Hoy es el acto del mejor compañero, por suerte es un acto que el año pasado no se pudo realizar, lo hicimos de manera virtual o mixta, y bueno, este año lo hacemos de manera presencial y como vos ves está lleno el club, en el club Barrio Reyes, evidentemente la elección del club y la ayuda que tuvimos del club fue la correcta, no nos equivocamos en elegir al club. Así que bueno, es un acto muy sentido para Rotary, es una elección muy sentida también para la familia, para los niños y para la comunidad educativa. ¿Cómo surge todo esto, doctora? En realidad surge por un Rotario argentino en el año 1926, fue la primera entrega, fue Cupertino del Campo el primero que entregó esta premiación de Rotary y a partir de ahí fue de manera ininterrumpida. y se realiza generalmente en todos los clubes Rotarios, ¿sí? El nuestro no es excepción y bueno, se realiza desde siempre también.